... Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un fotógrafo que es un retratista, aunque no solo un retratista. Se llama Arnold Newman. Y, bueno, a mí, lo confieso, es uno de mis fotógrafos favoritos. Creo que no lo he dicho hasta ahora. Yo creo que sí que lo he dicho. Bueno, pues en esta ocasión, con más razón, está en el top ten. Desde luego es... Sí, si nos ponemos a comparar, pues, hombre, siempre surgen dificultades. Ya hemos hablado de algunos retratistas que me fascinaban, como Nadar o como Chambi, por ejemplo. Y la próxima sesión, que creo que es la de moda, veremos otros retratistas extraordinarios, como son, si puedo adelantarlo ya, pues, Richard Avedon o Helmut Newton o Irving Penn. Muy diferentes en sus facetas, pero muy interesantes. Y el de hoy, bueno, pues es uno de los más afamados en este aspecto. Un fotógrafo también muy longevo, que vio mucho tiempo, y que algunos le etiquetaron como el retratista ambiental. Bueno, en un concepto que se asemeja o asimila un tanto, aunque tiene ciertas diferencias con lo del retrato complementado del que hablaba José hace un momento y que comentábamos en el descanso. Vamos a ver algunos apuntes biográficos. Se llamaba Arnold Abner Newman y nace en 1918 en Nueva York, en el seno de una familia de clase media, con un negocio que tenían sus padres y que, bueno, en la época de la depresión, pues, tampoco fue bien como en tantas otras familias norteamericanas. La familia era de origen judío y, bueno, pues, la crisis del 29 le causó también, pues, quebrantos económicos en el ritmo familiar. Él estudió en Miami en 1936, se acabó el instituto y comenzó a estudiar en la universidad. Inicialmente quería ser pintor, pero era difícil ganarse la vida como pintor. Ello lo obliga a trasladarse a Fiedadelfia, donde empieza a trabajar como fotógrafo, y donde, como él dice, haciendo cientos de retratos por 49 céntimos y ganando unos 16 dólares aproximadamente a la semana, pues, aprendió mucho, aprendió mucho. Y se dio cuenta cómo había que hacer un retrato para sacar todo el partido posible del personaje, del sujeto que tenía delante. En la fotografía de la derecha le vemos con otro fotógrafo francés, Willy Ronis, que algunos recordarán una fotografía muy famosa de él, que es un niño corriendo con un pan debajo del brazo, que estuvo aquí expuesta en bancaja en una exposición, pues, creo que hace un par de años. Estudia también con Alexei Brodovich, en Filadelfia, del Museo de Artes Industriales. Experimentó incluso con composiciones en la naturaleza, incorporando facetas abstractas. Tiene una gran preocupación por el arte y, además, particularmente por el modernismo, lo cual le lleva a experimentar también con la abstracción y con las formas, las texturas, las líneas, algo que se traduce en su obra y lo vamos a ver, sin lugar a dudas, en las fotografías. Incluso con el collage y los cutouts, que el cutouts es fotografía en blanco y negro, como sabemos, y parte de la fotografía de una selección en color. En sus inicios, además, no le gustaba que le etiquetasen exclusivamente como retratista ni como retratista ambiental, porque hizo otras cosas. Y, de hecho, empezó, pues, como vemos ahí, como fotorreportero también, con influencia de la fotografía de Dorothy Lanz o de Walker Evans, de la Farm Security Administration también. A la derecha vemos uno de sus primeros autorretratos, de 1938, donde llevamos su interés, su preocupación, por situarse a sí mismo en el ambiente. Él trató de ser pintor, en una época en la que quizás en los Estados Unidos, seguramente en Francia o en París no hubiera ocurrido lo mismo, a lo mejor se hubiera dedicado a la pintura. Pero seguramente también en los Estados Unidos era más difícil competir y ganarse la vida en ese terreno. Aquí vemos también un autorretrato a la izquierda, uno de sus retratos tempranos, que me recuerdan también algunas escenas de fotógrafos parisinos, como el propio Adjet, cuando se fotografiaba reflejándose en algunos de los escaparates. En su última etapa profesional fue también docente durante muchos años en la prestigiosa Escuela de Arte Norteamericana, que es la neoyorquina del Copper Union. Y, bueno, a lo largo de su vida recibió muchos galardones. Como vemos ahí, el Infinity Award for Master of Photography, del International Center of Photography, que fundó Cornel Capa, el hermano de Robert Capa, creo que en 1974, en efecto. Consiguió también ocho doctorados honoríficos en ocho universidades norteamericanas y creo que una británica también. Sin embargo, un hombre modesto y que no le gustaba vanagloriarse ni hacer ostentación precisamente de todos estos reconocimientos. Y, bueno, convaleciente de una operación, incluso padeció, pues, por lo que tengo entendido, algún tipo de cáncer y sufrió, estuvo sometido a tratamiento de quimioterapia, mientras se reposaba en el hospital Monte Sinaí de Nueva York, en 2006 falleció. Fijaos que fallece en 2006, casi hace cinco años. Con lo cual, este hombre conoció también la tecnología digital y la irrupción de esa gran bola de nieve que ha ido transformando la fotografía. Hay una entrevista muy interesante en una página web que se llama hackwriters.com de un tal David Matthews, donde describe un poco su estudio, un estudio pequeñito, creo que en la calle 67, con una etiqueta muy discreta en la puerta y con cámaras muy antiguas, con objetivos de 30 o 40 años, buenos objetivos, grandes ópticas, y en el fondo de la estancia, en una habitación, casi arrumbado un ordenador, de una forma testimonial. Y a mí me parece algo muy representativo que ilustra mucho, pues, es más, a él se le pregunta incluso en esa entrevista sobre qué piensa sobre la fotografía digital, y dice que está aquí, que está aquí. Sin embargo, él dice que la película siempre será mejor. Bueno, no sabemos a dónde nos llevará el futuro. Fijaos que en el elenco de personajes y artistas que llega a retratar, la nómina es extraordinaria, cientos de personajes pasaron ante sus lentes. Antes hablábamos, en la sesión de hoy se ha visto, hemos hablado de retoque, han hecho preguntas sobre las lentes también, sobre la calidad de las lentes y qué lentes mejor. Y este hombre decía, además, una cosa muy significativa y que viene, creo que, muy al hilo de esas inquietudes que se han suscitado. Y decía que no por tener mejor cámara vas a hacer mejores fotos. La gente piensa que comprando es una cámara más cara, con mejores lentes, va a conseguir mejores retratos, a lo mejor más definidos, con más detalle, y luego aplicamos un desenfoque de superficie, un desenfoque golesiano, y toda esa nitidez que tenía el objetivo no la hemos cargado. O con las sucesivas capas vamos destruyendo píxeles, vamos destruyendo información, sobre todo si no sabemos procesar convenientemente. Bueno, fijaos, Marlene Diedrich, Kennedy, Truman, Pierre Mondrian, Picasso, Arthur Miller, una nómina interminable. Algunos de esos retratos los vamos a ver aquí. ¿Qué ocurre este que es Joseph Albers? Sí. Profesor de la Bauhaus. Bueno. ¿No es un tipo muy conocido? No, de hecho, yo no lo... Conozco más a Moline Agui que a Joseph Albers. Veremos su teoría del color en el compositor. Bueno, pues me parece muy interesante porque algunas... Él hizo fotografías en blanco y negro, pero también en color, no rechazaba trabajar en color. Y sí que vemos, yo al menos detecto cierto manejo y soltura con el color. ¿Cómo no? Por supuesto, pero no es fácil. A mí me cuesta entenderlo, desde luego, y supongo que la transición no sería muy sencilla, no sería fácil para los fotógrafos que empezaron en blanco y negro y tuvieron que evolucionar. Bueno, vamos a ver una selección de fotografías. José, José, un segundito, ¿puedes deletrear la dirección que has dicho? Sí, hackwriters.com, hack, de hacker, H-A-C-K, writers, que es escritor, escritores, punto com. Y la entrevista es, la entrevista es del 2001, del año 2001, o sea, lo que pasa es que, está en inglés, pero bueno, hoy los autores hacen maravilloso, aunque traduzcan como los indios, pero bueno, traduzcan en Google. David Matthews, se llama el entrevistador. Y es muy suculenta, porque hay cosas muy interesantes. Bueno, fijaos, veremos también unas capturas de pantalla de algunas webs interesantes y él hacía también lo que se llama still lives, bodegones, y se nota además el modernismo, la preocupación por la forma, por la línea, por la abstracción en estos trabajos tempranos, early works, que vienen distribuidos en su web y donde vemos que en 1940, y nos estamos hablando de una persona que nace en 1918, aquí tiene 23 años, apenas 23 años, y a mí me resulta sorprendente ya las fotografías que está consiguiendo hasta tan tempranas. En las diapositivas anteriores sobre su vida vemos que al final se establece en Miami, su propio estudio, y en 1946 se traslada a Nueva York, y ahí es donde viene el cambio esencial en su carrera. ¿Por qué? Pues porque conoce a otros señores que precisamente ya son protagonistas de algunas sesiones. Un tal, Esteichen, Eduard Esteichen, y también a Bimon Newhall, que es el director de la sección artística de fotografía del MoMA, que precisamente es el que le recomienda que vaya a conocer a Esteichen, conoce a Stieglitz, y aquí cambia su vida. Al día siguiente, él dice que en un día, o sea, fijaos lo que supone, en el mismo día conocer para un fotógrafo a los personajes más importantes probablemente de los comienzos de la historia de la fotografía de los Estados Unidos, cambian su vida. Dos días después ya tiene una oferta para hacer una exposición, porque quedan impresionados con la calidad de sus fotografías. Bueno, seguimos. Filadelfia, en 1938, una fotografía saliendo probablemente de una boca del metro, ya con una percepción, con un ángulo de vista pues diferente, que denota sus inquietudes. ladrillos en Baltimore, pura abstracción, rectángulos, líneas, luces, sombras, y algo que veremos que después se refleja en sus retratos también. Pared y escaleras en Filadelfia de 1941. En uno de los retratos que vamos a ver en esta sesión, incluso a lo mejor a alguno le recuerda algunas fotografías de estas, a Bresón, que será otro de los protagonistas que veremos más adelante y que algunos están deseando que llegue. Sé que se está haciendo de robar. Él tuvo la suerte de ser una de las pocas personas que hicieron un retrato de Bresón, de Cartier-Bresón, porque no le gustaba que le retratasen. Y bueno, pues él lo consiguió. Y tuvo además la oportunidad de salir de excursión, por así decirlo, entrecomillamos, con Bresona, mientras Bresona hacía fotografías. Y le sorprendía cómo iba andando y de repente se paraba tras mirar, andar, y clac, y disparaba. Y él decía que la clavaba, tenía el encuadre perfecto. Sin embargo, él, veremos, a mí, debo decir y le confesaba a José Benito hace un rato que el mito se me ha caído un poquito, un poco, después de descubrir una fotografía en la que efectuaba un recorte importante, importante. Entonces, pues eso ya sigue siendo igual de bueno, pero me llevé cierta desilusión. Debo reconocerlo, ¿no? Bueno, avanzamos. ¿A esta sombra de la escalera le pasa algo? ¿A esta sombra de la escalera le pasa algo? Sí, le pasa algo. Está malita. Bueno, esto es One Way o una sola dirección de Palm Beach en 1941. Una composición bien estudiada, líneas y formas, muy sencilla, pocos elementos, es más sencillo seguramente componer con pocos elementos, como ya hemos visto y hemos dicho en otras ocasiones. Bueno, aquí tenéis otra página web que es commercergraphics.com, AN son las siglas de Arnold Newman, creo que también hay otra parte de la web que está dedicada a Berenice Abbott, famosa fotógrafa también por su vinculación con Adviet, como ya vimos en su día. Y bueno, está dividida en tres sesiones, en tres secciones. Una que es, creo que son fotografías del estudio, otro, trabajos tempranos y otro, lo más importante en su obra, que son los retratos. Bueno, aquí vemos un retrato de Abba Gartner, muy interesante, nada tiene que envidiarle el decanito que estaba hace poco en la Eretta, perdón, en el Castillo Santa Abra, que es un retrato maravilloso. Y bueno, la iluminación aquí le viene a la querida actriz Abba Gartner de la derecha y ya trata de situarla también en el ambiente. Fijaos el bucle que tiene en el pelo, como hay un bucle también detrás, casi con una curva que se enrolla sobre sí mismo de esa parte de la fachada de un edificio y bueno, cierto juego se establece entre las dos cosas, por lo menos yo lo veo así. Otro retrato pues también enmarcado en esa sombra que aparece en la pared y fijaos lo que decía, se le llama por algunos el retratista ambiental, la preocupación por la extracción combinada por un interés por documentar a la gente en su entorno natural fue la base sobre la que construí mi aproximación al retrato. El retrato de una personalidad debe ser tan completo como podamos hacerlo. La imagen física del sujeto y la personalidad que refleje la imagen deben ser los aspectos más importantes, pero por sí mismos no son suficientes. Debemos mostrar la relación del sujeto con su mundo a través de los hechos o mediante el simbolismo gráfico que veremos muy presente en algunas de las fotografías posteretes. La aproximación visual del fotógrafo debe fusionar esas ideas en un todo orgánico y la imagen fotográfica producida debe crear una atmósfera que refleje nuestras impresiones sobre el todo. De a mí va a ser una reflexión muy profunda y muy interesante que define además su pensamiento lo sintetiza muy bien. Bueno, esta es la fotografía que os hablaba de Cartier-Bresson la que realizó en 1947 Max Ernst 1942 un personaje muy peculiar y muy característico es un pintor también impulsor de una corriente que es el dadaísmo que es un poco extraña por así decirlo por lo menos a mí me lo parece en cual caso rompió fronteras y fue muy innovadora. aquí vemos esa especie de humo que envuelve al personaje de misterio esa silla barroca tan rococó tan imponente con una iluminación que viene de arriba a la derecha si no me equivoco aunque el que sabe de esto es José pero creo que sí por las sombras también que vemos en la escultura que vienen y lo sitúa además en un ambiente con pinturas y con dibujos hay un Picasso que es el que está en el centro creo que es en el centro de forma circular hay uno de Braque también y un tercero que no recuerdo el autor también ninguna de esas obras es suya pero desde luego ya nos da una idea de quién es el personaje que tenemos también delante y de su preocupación por unas corrientes pictóricas muy innovadoras muy en boga en la época en la que está hecha el retrato Marilyn Monroe y Carl Sampon en 1942 de Marilyn Monroe dijo que es la persona más triste que he conocido en mi vida y fijaos todos sabemos cómo acabó la foto de la izquierda es la que podemos buscar en internet y aparecerá por decenas sin embargo es un recorte de la foto de la derecha en la que bueno no sabemos si está bajo la influencia incluso del alcohol o si es triste o podemos especular pero sí que refleja esa tristeza seguramente en los últimos años no sé en qué año murió la verdad es que no lo recuerdo pero no creo que fuese transcurriese mucho tiempo de esta foto hasta su fallecimiento que por cierto sí que el último reportaje importante de Marilyn Monroe está hecho por otro fotógrafo que se llama Bertenster y le llamaron The Last City una serie muy interesante Joseph Albers de Nueva York en 1948 y bueno desde luego ahora que ya sabemos lo que representa el Lavao House vemos como esa fotografía y ese fondo esos cubos pues desde luego el que conoce un poquito lo que significa dentro de la historia del arte y la evolución de la arquitectura de la pintura de la fotografía también de la importancia refleja precisamente esas ideas que alumbró este personaje tan conocido y tan animático Jean Arp de 1949 bueno como veis todos son retratos muy estudiados en los que se preocupa por el personaje por conocerlo y siempre trata de situarlo de alguna manera bueno que lo defina y que lo sitúe en ese ambiente en ese espacio en su preocupación en la actividad en la que se desenvuelve y desarrolla su faceta profesional y personal incluso Pablo Picasso de 1954 y aquí nos llevamos otra sorpresa como ya nos pasó con la foto de Roberto Anó de los panes de Picasso donde vimos que hizo un recorte esa foto que es un retrato con unos panes puestos encima de la mesa que parece que los panes son sus manos y están colocados pues aquí vimos un recorte a mí la foto original me gusta ya me gusta de por sí entonces bueno aquí vemos más el gesto el rostro los ojos esa mirada tan expresiva de Picasso esa sombra que se proyecta por parte por la mitad una mejilla pero yo creo que la foto de por sí original ya era lo bastante buena el leer a ver esto porque uno de los consejos que estamos dando que es agotar los encuadres hacer tantas fotos como sea posible escalando al sujeto va a servir para que en el futuro nadie nos recorte las fotos empezar por una muy abierta ir escalando ese sujeto a medio cuerpo a retrato de busto y a cara y a detalles de la cara evita que luego alguien quiera meter la mano y reencuadrar tu propia foto o sea que es importante tener la sensación esa de agotar todas las posibilidades y que las fotos no sean reencuadrables Alexander Calvary de 1957 esto lo hace mucho en muchas fotos de hecho tiene un sello personal cuando ya has visto muchas fotos de Newman casi dices este es Newman es Arnold Newman cuando llegué a la parte de composición en naturaleza especialmente la que Benito nos ilustrará a mí me decía existen tendencias a todo simplificarlo y hablar de las reglas este hombre además estaba muy en desacuerdo con eso de las reglas él no pensaba que si conoces los elementos de composición si conoces lo que estás haciendo si sabes manejar la iluminación el mensaje como decía el personaje consigues al final una buena fotografía y sitúa muchas veces el personaje no exactamente en esa tendencia o corriente de la tan manida incluso regla de los tercios hablando con él en alguna ocasión él me ha dicho que si situamos precisamente el sujeto o uno de los sujetos en la esquina inferior derecha por ejemplo en este caso que es un plano vertical y no exactamente la atención el foco de atención pues llega más al espectador y se consigue un mejor resultado y aquí yo veo en muchas de esas fotografías pues esas ese paralelismo con lo que Benito en alguna ocasión nos ha dicho si funciona un poquito más básicamente lo que decimos es que los tercios se aplican a los ejes la estructura en ejes de la imagen pero no a los puntos de interés alguien inventó mal esos puntos de sección los interpretó como puntos de corte donde hay que poner algo y no es así cuanto más y además lo vamos a hacer como ejercicio y vamos a ir extremando llevando hacia los extremos los 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 centros de atención o los centros de interés para que veáis que cuanto más prolongamos el recorrido visual más impacto visual tiene la imagen cuanto más ocupamos esos extremos siempre que haya una proporción mucho más impacto visual vamos a ganar o sea son los puntos secantes los puntos de corte los que no están bien explicados y los que no marcan donde poner un objeto pero si los ejes los ejes como estructura son funcionales José José desde el chat me preguntan Beto ¿cuál de los dos? José Carlos José Carlos bueno ¿podrías indicarme si los recortes los hacía él o lo han hecho a posterior con la hora de este señor? pregunta del chat por lo que yo sé desde luego él no hubiera consentido que nadie recorte sus fotos otra cosa es el revelado tanto él como muchos otros fotógrafos recurrían a ayudantes que positivaban es decir hacían el positivado posterior de las fotos es decir Bresson sus fotografías las positivaban sus ayudantes pero el recorte desde luego si existe un recorte de esa fotografía ya no es su fotografía el resultado no es su idea original pero estas están hechas por él por lo que yo sé al parecer es posible que a ser personajes famosos tuvieran un uso comercial esas imágenes y algún editor atrevido se permitiera el reencuadre o sea cuando una revista compra una imagen antes pues entendía que podían alterarla y hacer un reencuadre sobre ella misma por uso editorial y es posible que alguien hiciera eso pero desde luego el autor es muy difícil y que haga estas cosas de todas maneras yo me quedo más con el concepto en esa definición que hemos visto sobre su interés sobre cómo pensaba él que se debía hacer un fotógrafo y fijaos tengo aquí ya os he dicho que la entrevista esa es muy rica y él decía uno de los encargos que le hicieron en sus comienzos pues en 1938 o 1940 fue hacer una fotografía pues en unos grandes almacenes y fotografió pues a dos personas una que podía ser el presidente y otra que podía ser el hijo de un empleado o un empleado y él decía cómo los distinguimos cómo sabemos quién es quién no siempre es fácil si los dos van trajeados pues a lo mejor no se nota entonces conseguir distinguir lo que el fotógrafo consiga eso también pues da muestras de su interés de su voluntad de su preocupación por ir un poquito más allá más aún en esta misma entrevista el entrevistador dice que en una conversación con él imaginemos que hacemos una fotografía de una madre de un hijo incluso de su abuelo un retrato familiar a lo mejor consigamos una familia perdón una fotografía que interese a la familia o que interese a un grupo de amigos y si es un poquito mejor a lo mejor interesa incluso al vecindario o a todo el barrio pero que esa fotografía guste a todo el mundo y además generación tras generación eso marca la diferencia y ponemos un ejemplo la famosa madre migrante de Dorothy Lance que hemos visto aquí que es una foto de una madre con sus hijos pero que ha trascendido el tiempo y sigue siendo hoy en día una foto tan buena tan vigente tan actual como lo fue en aquel tiempo Milton Avery en 1961 y nuevamente vemos aquí pues este hombre confieso que no me preocupa en saber quién es pero si no me equivoco mucho si digo que es un pintor igual alguno de la sala o en internet nos puede echar una mano seguro que en internet sí porque se pueden buscarlo nos dan la respuesta inmediatamente Woody Allen de 1966 ¿y por qué se caracteriza Woody Allen? pues por las gafas ¿y por qué más? por su verborrea y por qué escribe pues aquí lo y porque es cineasta en fin por su locuacidad también pues lo hemos perfectamente retratado y sin saber si alguien no conociese a Woody Allen pues podría intuir a qué se dedica viendo esta fotografía sin duda I.M.Pay de Nueva York de 1967 y esta para mí es una fotografía sorprendente espectacular podemos incluso discutir como hacíamos hace un rato o debatir sobre el concepto de retrato y qué entendemos por retrato sobre si la concepción del retrato debe ser antropomórfica o puede haber otros retratos en los que no esté presente el ser humano y seguramente sería muy interesante esa tertulia al respecto pero fijaos qué sencillez que pocos elementos tres formas circulares un rectángulo donde aparece el personaje en la esquina inferior derecha y con una carga con impacto visual tremendo Brassai de 1976 otro fotógrafo extraordinario del que ya hemos hablado y fijaos aquí pues en un retrato también muy muy estudiado muy pensado de este genio francés de origen húngaro o nacido húngaro y que desarrolló su vida profesional en Francia como sabemos retratos en color vamos a ver algunos también este es un bailarín Jerome Robbins de 1958 donde fijaos esa distribución también del fondo antes hablaba José de la cercanía o proximidad del sujeto al fondo también que permite pues jugar con esa distancia o darle mayor o menor importancia al fondo y vemos fijaos en los colores también como aquí se percibe una comprensión y una preocupación por el color el blanco el azul ese incluso los negros del personaje que yo creo que están vemos ejes ejes horizontales claramente definidos y un eje vertical que es el que marca el propio sujeto y las hojas diseminadas pues que nos dan idea seguramente es una persona que prepara coreografías también y demás Helen Hayes de 1959 bueno este ahora ayer creo que vi otra versión de esta fotografía con una coloración distinta entonces sabéis lo que pasa al conseguir las copias por internet pues no siempre son fiables y reproducen la fotografía original y es muy sorprendente muy chocante este cuando sacamos un personaje de su contexto y lo situamos en un ambiente diferente desde luego pues conseguimos sorprender estos vestidos estos guantes que llegan hasta el codo y no sé si lleva incluso un collar de perlas o una tiara o algo así también en el pelo pues es sorprendente denota cierta aristocracia cierto estatus y cierta distinción en el personaje y lo descontextualiza en cierta medida ¿no? al situarlo en esa avenida tan comercial y llena de con esa profusión de luminosos y de rótulos Alfred Krupp 1963 esta es una fotografía muy conocida pensando en la anterior dime, dime me debió llevar una furgoneta con una alfombra y el butacón ese desde luego bueno como me pinta de que el claro está hecha encima de un coche está hecha con medre si, si, si ha llevado una furgoneta o un coche eso es si, si, si vamos hay que trabajar está pensada meditada es decir hay un trabajo antes del fotógrafo y esta fotografía también es muy conocida este es un empresario conocido por su colaboración con el régimen nazi que bueno fue condenado y creo que estuvo en prisión que incluso su imperio tras cumplir esa condena pues consiguió otra vez levantar su empresa y se dedicaba al acero y aquí consiguió darle una iluminación no sabemos si continua ¿no? por lo menos por lo que yo he leído a base de flash dándole un aspecto siniestro que es lo que pretendía él lo que estás diciendo por colaborador alemán si nos fijamos un poquito parece la esvástica alemana es cierto yo pues muy bien en el trasfondo de la foto se ve la esvástica o la cruz de hierro alemana si, si, si gracias nada más muy bien la cruz gamada te refieres ¿no? si, si, si pues es cierto yo no había quedado en ese detalle pero y además esa tanto la pose como las sombras que se proyectan debajo de los ojos y el gesto esa iluminación incluso tan propia de algunas películas en las que aparece pues el que hace el conde Drácula ¿cómo se llama este? Christopher Lee a mí me recuerda mucho a Christopher Lee ese personaje tan siniestro este hombre cuando ve las fotos creo que tenía la intención de declarar a Arnold Neumann persona non grata en Alemania porque no le gustó nada el resultado está bien porque por lo menos se coscaba de algo ¿no? el papá se hubiera dicho ¿y usted cree que me adorarán los niños con esta imagen? de cabecera ¿verdad Angelito? bueno Claes Oldenburg de 1967 esta es una fotografía con muchos elementos con profesión de elementos fijaos qué cantidad de elementos y qué profundidad el sujeto en primer plano recostado esa no sé si es una cama o llena de instrumentos musicales la puerta incluso continuamos y recorremos la fotografía más allá de la estancia donde está el personaje y vemos otra estancia al fondo una bandera una fotografía ciertamente con muchos elementos y que requiere mayor esfuerzo en una armoniosa distribución de ellos de iluminación etcétera si no es un batiburrillo Frank Estela otra fotografía muy interesante a mí me gusta esta fotografía no sólo por el color que ya de por sí aporta cosas sino por la situación del personaje descentrado de ese eje vertical y cómo todas esas líneas oblicuas convergen precisamente en un punto que es donde se ha situado al protagonista de la fotografía una pregunta del chat pero está difícil bueno Patricia San Martín de Móstoles nos dice si en la entrevista habla de influencias pictóticas como Mondrian o Malevich habla de influencias pictóricas como Mondrian y Braque que yo recuerde sí la respuesta es que sí es que sí de hecho él dice que creo que es Pieter Mondrian con él llegó a establecer amistad e incluso pues tenía hasta obras las de este pintor la foto la foto la vamos a ver como es una de las que más me gusta la he dejado también para el final como hago siempre yo me dejo lo bueno del platito al final para saborearlo esto de internet menos mal que está el tío Benito aquí para echarle las preguntas difíciles bueno yo admiro un personaje también muy innovador y desde luego el que no sepa y no haya visto a yo admiro nunca si hay una persona cuando vea esta fotografía pues seguramente conociendo algo su obra tan icónica y tan representativa pues podemos intuir o adivinar de quien se trata el personaje fijaos que muchas veces lo recorta contra fondos hemos visto en otras fotografías de fotógrafos donde distribuye con líneas con curvas los elementos y busca de todas esas formas que se van apareciendo en el fondo el personaje lo sitúa a veces frente a eso para resaltar el rostro en este caso el negro que hace que el blanco del pelo recorte más la silueta y capte nuestra el foco de atención el personaje inmediatamente dirijamos la mirada hacia él y luego podemos recorrerla visualmente por el resto de la escena Peter Gabriel no os puedo decir el año porque no he podido pero bueno este hombre todos sabemos a que se dedicaba ya ¿verdad? está claro y fijaos a mí la foto de la izquierda me parece excelente esa distribución en dos rectángulos que consigue con la distribución del teclado en vertical y luego a su vez la escala de las teclas negras y blancas y la otra seguramente en su estudio creo que lo que está a la izquierda de Peter Gabriel es un altavoz de música si no me equivoco y bueno en su fondo en su estudio seguramente en el lugar donde trabaja ¿no? Bill Clinton de 1999 ¿dónde va a ser? pues en el despacho global en la Casa Blanca hay versiones en blanco y negro esta pose esa composición donde sitúa el personaje en primer plano con un gran angular y recoge también la habitación o el lugar donde está el personaje es muy habitual en él en personajes de la política empresarios también pues es bastante frecuente bueno aquí podemos ver más fotografías el que tenga curiosidad y quiera seguir descubriendo la obra pues el humiergalerie.net es otra web donde podéis ver fotografías con una buena resolución y con un fondo adecuado hay otros personajes ahí fijaos arriba a la derecha la fotografía que aparece arriba a la derecha es también de Igor Stravinsky no la he puesto por poner solo una pero las dos que están precisamente la parte de arriba en esa línea horizontal los dos de los extremos son de Stravinsky todos sabemos que este hombre a lo que se dedicaba a la música era un compositor un genial compositor y en ellas vemos blanco, negro el pentagrama las notas musicales el blanco y el negro y ya solo con eso sobre todo la de la derecha es que parece una nota musical y él en medio dirigiendo la pieza la sinfonía la orquesta la música la composición bueno este es Mondrian de 1942 fijaos que esta fotografía es un formato vertical y más alargado las proporciones han cambiado y aquí vemos también un recorte para acentuar precisamente la verticalidad del sujeto un sujeto que seguramente sería alto a mí esa mano tan grande con esas proporciones al menos me parece que es así y me parece adecuado además para con el caballete en vertical y luego pues esas líneas verticales fijaos esa preocupación por la forma por la proporción por esas proporciones matemáticas como están presentes en muchas de sus obras bueno hay más cosas el gesto todo en fin la universidad de Texas de Austin también tiene una colección de fotografías online interesantes como vemos ahí por ejemplo en el centro de Ayasera Arafat la George Eastman House Collection tiene una de las mejores colecciones de fotografías también de los mejores fondos de Arnold Newman y podéis también ver obras de él en sus fondos esta es de Arnold Newman Archive fijaos que aquí lo que es la presentación de las fotografías está dividida en tres secciones Early Work Trabajos Tempranos Portraits Retratos y Inside The Shop del estudio o sea el lugar de disparo esta tercera desde luego yo no sé si es que la tiene algún fallo pero yo he tratado de verlas y debe haber algún fallo en el flash no lo sé no he podido pero me parecen muy curiosas y muy interesantes para poder hacernos una idea de la forma de trabajar del fotógrafo que utilizaba como sabemos cámaras de 35 milímetros pero también de medio y gran formato bueno y esta es Igor Stravinsky de 1946 que es una de mis favoritas yo esta foto cuando la vi por primera vez quedé fascinado me parece extraordinaria tanto fijaos la pose del personaje esa tan interesante con una sección casi triangular también el fondo dos rectángulos uno un tanto yo cuando la vi antes de ver el recorte que lo vamos a ver después digo ¿cómo ha conseguido esto? los fondos ¿dónde los ha puesto? estaban allí han sido introducidos por el fotógrafo y me volvía loco digo porque me llama poderosamente la atención el piano negro que parece también una nota musical y luego esos triángulos que se forman pues gracias a la barra que sostiene de forma angulada la tapa formando también un triángulo con la línea que separa los dos rectángulos y que atraviesa además y forma una composición pues francamente extraordinaria el que es no, no si lo vas a ver la respuesta la tenemos ahora y es esta y ahora creo que ese es el recorte esa es la fotografía con formato cuadrado y ese es el recorte fijaos respondiendo la pregunta que hacía no recuerdo quién mi memoria es efímera en el chat sí el autor fijaos que el recorte está pintado en la fotografía por el propio autor esto es lo que quiero y este es el resultado esto fue un encargo también para una publicación no recuerdo la revista y al final esta fotografía fue rechazada no fue publicada el objeto era un reportaje y ser publicado en la revista y dijeron no sirve y no se publicó en la revista tal y como era la voluntad de la persona que lo contrató bueno esto es lo que decía antes muchos fotógrafos piensan que comprar una cámara mejor les permitirá hacer mejores fotos una cámara mejor no hará nada en tu lugar si no tienes algo en la mente o en el corazón no tomamos imágenes con nuestras cámaras la tomamos con el corazón y nuestras mentes y la cámara no es más que un instrumento así que a veces nos sorpresionamos con yo también mejores cámaras mejores lentes 2.8 gastarnos un montón de pasta pero eso no es suficiente y claro no hay más que ver mis fotos bueno la fotografía tele esta es una cita que yo repito y que a mí me gusta mucho y la repito con frecuencia la fotografía tele como la conocemos no es real en absoluto es una realidad perdón es una ilusión de la realidad con la que creamos nuestro propio mundo privado todos somos dueños en principio de nuestras fotografías y no son improvisadas y queremos pues somos voyer o a veces nos gusta que otros lo sean y que las vean y que nos adoren y que nos con verdad todo eso nos gusta y bueno de alguna manera es una forma de pensar de transformar desde una visión personal y siempre me ha gustado esta definición lo último que quería decir es que este hombre pensaba también tiene varios fotógrafos que le gustan uno de ellos es Julia Margaret Cameron y curiosamente dice que ella inventó el macro eso dijo sorprendente bueno y con esto pues hemos terminado por hoy muchas gracias aplausos ninguno me ha nacido con la cara de igual con la cara de igual con la cara de igual con la cara de igual